Así que esta noche quisiera interpretar con mucho cariño para todos ustedes este tema que lleva por título ¿Cuántos días más? Ay, amor, termina ya como más más cruel, más grande tu avión Este adiós casi acercabas, más y más con oscuridad Y la cuerpa de la tragedia, por más abierta el alma Cuántas noches vas, sufrir, sufrir, amor Termina ya, tú hab겨� Wang Aldo Este adiós casi acercabas, más y más con oscuridad Y la curva de la gloria, tú y yo, y dale más Te irás a mí un día Será el más triste en la vida ¿Cuántos más? ¿Cuántos días más me acaban en ti? ¿Cuántas noches 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 más me acaban en ti? Porque te juro que te voy a ser feliz ¿Cuántas noches más me acaban en ti? 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 ¿Cuántas noches más me acaban en ti?